Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Este es el Disney Planet News del desafío en el que te pinto la cara como gato. ¡Esa! Claro Oscuro es uno de los éxitos de Modo Amar, el nuevo álbum de Soy Luna. Y Valentina Cenere me contó cómo fue grabar esa canción. Mirá, a mí me gusta muchísimo porque esta canción es muy, muy rockera. Mi momento. Así que es mi momento. Estoy chocha porque a mí me encanta el rock. Sí, la disfruté muchísimo y además me gusta cantar más grave. Y nos vemos la semana que viene acá en Disney Planet News.